El fotógrafo Manu Bravo cumple un mes en manos de la policía de Muammar el Gadafi. El líder libio le mantiene en una prisión militar en Trípoli por haber entrado en el país y visado para cubrir la guerra contra los rebeldes. Bravo fue detenido junto a otros cuatro periodistas por tropas leales a Gadafi cuando viajaban en un automóvil en los alrededores de Brega, al este del país. El gobierno español ha asegurado que continúa haciendo gestiones discretas de forma intensa para lograr su liberación y ha trasladado un mensaje de confianza a su familia. El fotoperiodista pudo hablar por teléfono con sus padres el 23 de abril para informarles de que se encontraba bien. Unos 15 periodistas están detenidos o desaparecidos en Libia desde que comenzó el conflicto a finales del pasado mes de febrero. Manuel Varela de Seijas Bravo, conocido profesionalmente como Manu Bravo y nacido en Gijón en 1981, llegó a Libia como colaborador de la agencia EPA.